Otra noche en el estudio me hace un de yabú, tururú Nota que la prenda la fumo, yo y mi produ Para que nos caiga el moncho y acabar como balú Enrolándome a otro aquello, disfruto la luna azul How are you, como tal es bu, si no hay luz Le llamo a la mami que me pone cool Pa' perderme en sus lunares dándole como cayú Navegando entre sus toto rosas como Majin Bu Oh shoot, le presumo a Tyler y a Juz Creyendo que le iba a mostrar algo que alegre el mood Si hubiera sabido que era fan de Badabun No le mostraba tanto arte y le ponía culo el look Y si no hay más, que no soy el gaso de mal Y si no quieres disfrutar Ven conmigo vamos a romper Yo, ey, si me quieren en su junta que me inviten Si tienes un problema recomendado me evites Si quiere que yo se la meta que venga y me incite Que tengo la receta para que ella se levite Quieren, quieren lo que tengo yo De mis charlas raras solo se enrollo Las palabras mami que nadie escuchó Son las que yo tiro y a todos sorprenden Mientras unos hablan otros feelings prenden Estamos hundidos entre whisky y verde Entre whisky y verdes Pagan miles, miles cuando líes, vete Y más, que no soy el gaso de mal Y si no quieres disfrutar Ven conmigo vamos a romper Y si no quieres disfrutar Ven conmigo vamos a romper Y si no quieres disfrutar